El Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea este viernes en punto de las 23 horas de Londres, en un momento en que la población expresó su sentir por este hecho histórico a las afueras del Parlamento Británico, donde miles de personas se congregaron para la cuenta regresiva. Después de años de negociaciones, el primer ministro Boris Johnson consiguió culminar el llamado Brexit, por lo cual el Reino Unido mantendría su independencia del bloque europeo. «Hoy hemos dejado la Unión Europea, un punto de inflexión extraordinario en la vida de este país. Unámonos ahora para aprovechar al máximo todas las oportunidades que traerá el Brexit y desatemos el potencial de todo el Reino Unido», celebró Johnson en su cuenta oficial de Twitter. El primer ministro también dio un discurso horas antes de este momento único, donde afirmó que entre la población existen tres grupos a quienes les expresó total comprensión, los británicos que miran el Brexit con esperanza, quienes lo ven como una pérdida y aquellos que llegaron a sentir preocupación porque la disputa política no tenía fin.